¡Hola, hola, hola! Buenas tardes, Ciberamérica. Aquí les habla el Libertario Federador en su canal Café Sin Filtro y como siempre me estoy tomando mi café y les voy a hablar de un tema que está en boca de todos, que todo el mundo habla de ello, pero que no se presenta o que no hay vídeos sobre esto o hay muy poca información en castellano, por lo menos, y la información que existe, porque hay alguna, pero hay muy poca, está muy dispersa. Les voy a hablar sobre las Open Societies Foundations. Estas Open Societies Foundations son creadas y están financiadas por un magnate que se llama George Soros. Entonces, antes de hablar de las Open Societies Foundations, primero vamos a hablar de quién es su fundador y por qué es conocido George Soros. Vamos a ello. Bueno, continuando con el café y como les dije voy a hablar sobre el personaje que fundó esta asociación, esta fundación. Se llama George Soros. Él es un húngaro de una religión judía que fue naturalizado estadounidense y nació en Budapest por ahí por el año 30. Hay una entrevista de él y donde él habla sobre cómo salió de la ocupación nazi de Hungría y después la ocupación comunista y para el caso de la ocupación nazi se hizo pasar por cristiano y hay toda una polémica que lo pueden ver en otras entrevistas. A Soros se le conoce como el presidente de Soros y Quantum Fund. Estos fundaciones, estos fondos de inversiones tuvieron dos grandes polémicas. La primera fue el año 92 en el cual se provocó un remesón en el Banco de Inglaterra donde obtuvo ganancias de mil millones de dólares y provocó pérdidas de 3.400 millones de libras esterlinas al Banco de Inglaterra. Soros se defiende diciendo que él era solamente la punta de lanza y que el mercado lo siguió y por lo tanto provocó este debate. La segunda polémica que tiene George Soros es la crisis asiática. También se le atribuye a él porque hubo una manipulación cambiada y de hecho el ex primer ministro de Malasia lo consideró persona non grata debido a su responsabilidad en esta crisis que produjo el efecto dominó de los tigres asiáticos. George Soros no estaba exento de polémicas también por otros lados porque apareció su nombre en el Panama Papers porque ha sido una persona que ha financiado el Remain en el Brexit y ha sido principal opositora de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho financió la campaña de Hillary Clinton. Él se declara popperiano. Él estudió en la London School of Economics donde Karl Popper fue uno de sus profesores y fundó, debido a un libro de Popper, fundó la Open Societies Foundations. Ahora vamos a hablar de lo que es esta Open Societies Foundations. ¿Qué es la Open Society? La Open Society es una fundación que significa en español Sociedades Abiertas. Soros atribuye el nombre basado en el libro La Sociedad Abierta y sus enemigos publicado por el filósofo Karl Popper en 1945. Sin embargo, pensadores liberales, conservadores y libertarios lo atribuyen a una mala interpretación de este libro. Esta fundación fue creada en 1993 y apoya financieramente a los grupos de la sociedad civil con el fin de promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes. La fundación tiene presencia en 37 países con oficinas en varias partes del mundo, siendo la base central en Nueva York. Ya han aportado 32 mil millones de dólares en diferentes proyectos. Bueno, en cuanto a las luces de esta fundación y de George Soros, se ayudó en varios países de África la lucha contra el VIH a través de la educación y la prevención y la vaccinación, ayuda y prevención y crear centros de hospitales, etcétera, en África contra la tuberculosis. También crearon proyectos educativos e inmobiliarios en Haití después del terremoto del 2010. Y por último, que fue una ayuda bastante importante, se ayudó a Puerto Rico a su reconstrucción después del huracán María, que dejó una gastación bastante importante y dejó a la población sin agua y sin luz por varios días. En cuanto a la sombra, hay varias cosas que se le puede atribuir a las Open Society Foundations. Primero que todo, finanzas intelectuales y políticas de izquierda. Yo doy algunos ejemplos. Financió el partido al PT en Brasil, con apoyo de Lula. Financió a grupos y movimientos que se encuentran en el Grupo de Puebla, que antes era llamado los foros de Sao Paulo. En Chile, por ejemplo, financió a un político que se llama Giorgio Jackson, con su partido de Revolución Democrática, que pertenece al Grupo de Puebla. Ha financiado una gran parte de movimientos que toman las banderas de progresismo, como las ideologías de género, el estado de bienestar, el victimismo de raza, género, ideología, por ejemplo, Black Lives Matter, la agenda globalista, entre otros. Y, por ejemplo, la iniciativa Marielle Franco en Brasil, que es una afro-brasilera que fue asesinada en un confuso incidente y que tenía las banderas de progresismo. Ha financiado movimientos como Ciudadano Inteligente en Chile, que tienen un corte bastante de izquierda y que apoyan a políticos, ideologías y think tanks de izquierda. Y lo interesante de este Ciudadano Inteligente es que también ha recibido financiamiento de las Naciones Unidas. Entonces da para pensar cuál es la razón detrás de esto. De hecho, Ciudadano Inteligente es uno de los portales que ha apoyado el cambio en constitución y el apruebo en Chile y se ha mostrado abiertamente contra los partidos políticos de centro derecha en ese país. También han apoyado a grupos políticos y partidos políticos del separatismo catalán en España y ha apoyado algunos partidos como, por ejemplo, el PSOE. De hecho, cuando Pedro Sánchez fue investido, se dice, como primer ministro, la primera persona que lo consiguió fue a George Soros con su Open Society Foundation. También participó en la campaña del Remain y ha participado en Estados Unidos en movimientos como Black Lives Matter. Ha financiado también grupos de periodismo de izquierda, como por ejemplo en Chile se le ha financiado a CIPER Chile, que es un grupo investigativo de periodista independiente, pero de corto de izquierda y progresista. Y la red de periodistas de a pie en México, que son también del mismo tipo de CIPER Chile. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunas conclusiones de esta Open Society Foundation. En cuanto a las conclusiones de la Open Society Foundation, podemos concluir tres cosas principalmente. La primera es que la Open Society Foundation financia ciertos movimientos que aparentemente son contradictorios. Por ejemplo, financia el Remain del Brexit, o sea, que Inglaterra, el Reino Unión, no se vaya a la Unión Europea, para mantener la Europa unida. Pero, por otro lado, financia a los separatistas de Cataluña, entonces, para que se puedan separar de España. Entonces, no se entiende bien cuál es la estrategia detrás. Si es crear caos para dividir y así poder conquistar más fácil, o tiene una agenda globalista que tiene una tendencia hacia la dictadura mundial. Se nota que la mayoría de los proyectos que se tienen en la sociedad civil, sobre todo en los intelectuales y los periodistas y en los partidos políticos, se nota una agenda bastante globalista y progresista. No son partidos de corte liberal, libertario o conservador. Si bien es cierta, hay muchas sombras, no hay bien que por mal no vengan. En el sentido que hay cosas que son oscuras y polémicas que se han hecho por parte de esta fundación, sí hay obras que se pueden decir que han ayudado a la población, como les mencioné en la parte de las luces. Por último, no se olviden de darle like, compartir y comentar para que yo pueda seguir mejorando mis vídeos. Les agradezco la audiencia y que tengan una muy buena tarde. ¡Hasta luego!